Bueno, pues, buenos días, buenos días, hoy comienza la campaña de Navidad del Planeta aquí en Granada, que tendrá su ficha de felicitación hasta el día 20 de diciembre. Estamos en la instalación del Deporte Inglés, quiero agradecer por la presencia del responsable de comunicación y de la parte institucional del Deporte Inglés, por favor de una compañía de servicios de gestión ambiental de Granada. Es una cuestión fundamental de la susceptibilidad, el hecho de que todos nuestros centros a nivel nacional están certificados en el ciclo cero. Vale, cuando queráis, podéis soltarlo.